¿Qué tal? Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al canal de MIGUENDIGITAL Como siempre, un día más para seguir aportando información sobre cómo generar dinero por internet a través del uso principalmente de las criptomonedas digitales Vengo hoy a darle cobertura a Rollercoin, un vídeo breve, pequeño, escueto, concreto para hablar y comentar la actualización que han incluido Ya sabéis que es una minería virtual que desde mi punto de vista personalmente yo opino así, ojo es una opinión Creo que es la minería virtual ahora mismo más confiable Antes de empezar con Rollercoin, recordad que han abierto, yo creo que ya lo sabréis todos, en CoinMarketCap han abierto un nuevo airdrop Ya sabéis de Nervos Network, CKB Este token me parece que van a soltar 400 o por ahí de tokens de este Nervos Network Ahora tiene un precio de 0,007, así que puede ser que cuando recibamos los tokens suba un poquito a un céntimo o dos céntimos de euro o un centavo de dólar Y nos podamos llevar ahí algo para luego venderlo en Binance o hacer un holding de ellos Yo lo que aconsejo siempre con estos tokens Cuando CoinMarketCap o Binance Soporta uno de estos tokens ¿Vale? Es por algo Aquí no vais a ver mierdas Ya lo puedo asegurar, aquí tokens de mierda no vais a ver Sí, que luego a lo mejor no suba de precio o se mantenga Pero aquí suben proyectos interesantes Entonces, fijaros este de One Inch A ver quién es el que se atreve a decir que esto es una mierda ¿Vale? O el token de Graf me parece también muy interesante Orchid, que es cierto que se ha estancado un poco Ahí, ahí Luna, también tiene muy buen proyecto Luna, Kaba, Ban Protocol Que está además, desde cuando soltaron algo Se ha apreciado bastante Como digo, no son mierdas Entonces, yo aconsejo cuando den los tokens Hacer un holding de ellos, aguantarlos Porque luego subir un poquito, lo vendéis Y ya te sacas un poco más de ganancia Pero vamos, esto no es consejo de inversión Ya sabéis que yo no tengo ni puta idea Bueno, vamos a hablar de Rollercoin Porque han incluido una pequeña actualización Pero vamos, muy concreta Por eso creo que el vídeo sea cortito Lo único que han añadido es dos cosas Podemos hacer depósitos en USDT Ojo, como token ERC20 Como token ERC20 De la blockchain de Ethereum Por tanto, va a implicar una comisión Por traer los USDT aquí A esta plataforma ¿Vale? De donde los enviemos En USDT ERC20 ¿Vale? Token de la blockchain de Ethereum Por tanto, implicará un fee Dependiendo de cómo saturada esté la red Pero seguramente los 5 o 6 pavos No te los quita ni Dios Y el depósito mínimo son 100 dólares Vamos a verlo aquí USD Tether Aquí, depósito mínimo 100 dólares 100 USD Tether ¿Vale? También podemos Tenemos un En Dogecoin Tenemos y depositamos ¿Vale? Tenemos, fijaros Esos son los depósitos que yo hice Que fueron algunos de los ingresos Fijaros, este del 3 de julio de 2020 Y este el último del 23 de diciembre Que verdad que hice otra inversión Ojo, que recuerdos, colega Del 3 de julio del año pasado Aquí en Rollercoin a muerte Que yo entré antes, eh Pero yo creo que esta fue una de mis primeras inversiones Y, como digo Los depósitos en Dogecoin Y en USDT Tienen un bonus Del 14% Cuando compremos los Roller Token Es decir Yo depósito Tether Y depósito Doge Y si luego compro Roller Token Los voy a comprar con un 14% de descuento Ya sabéis que el Roller Token Era la moneda que nos permitía Comprar los mineros fuertes Los gordos Los mineros más poderosos Los que más potencia tenían Que están aquí Que es este del monstruo El Santa Lo que pasa es que ahora Pues están agotados Ya sabéis que mi recomendación En Rollercoin Y es que no compréis Mineros Hasta que no estén en oferta Aquí no interesa comprar ahora Esto está muy caro Cuando salga la oferta Esto te baja A 50 Roller Token seguro Vale No compréis ahora Ni aunque sean los pequeños Que estos son basura No compréis esto Porque Además fue uno de los errores Que cometí yo Por gastar los Roller Token Venga voy a comprar No, no, mejor guardarlos Y cuando salga la oferta Que esto bajarán a 50 Todos estos de 99 Bajan todos A 50 45 Roller Token Que ya viene mejor Para invertir Y para comprar mineros Por lo tanto Si estáis pensando En realizar un depósito No lo hagáis Dejar esas criptomonedas En vuestra cuenta Utilizarlas por otro propósito Y aquí hasta que no salga la oferta Cuando salga la oferta Yo lo aviso de todas maneras En el canal Y cuando salgan las ofertas 15 o 20 días Se suelen quedar A veces menos Pero Te da tiempo para depositar Y Y para Para comprar tus Tus mineros Yo ya estoy en el puesto 1315 He bajado bastantes puestos Porque estaba en el 998 Pero eso es porque Hay gente Que está dándole caña Y está subiendo Y me ha adelantado Bien por comprar mineros O bien por jugar La minería virtual de RollerCoin Tiene dos opciones Invertir en la compra de mineros O bien Te vas a la sección de juegos Vale Me vengo aquí Lo digo Esto más que nada Para los nuevos Que no conozcan El funcionamiento De RollerCoin Vale Por cada juego Que realice Con victoria Me van a dar Potencia de minado Y esa potencia de minado Se va a ir acumulando Es Efímera Me va a durar unos días Dependiendo de los juegos Que eche Pero Pero hay personas Que han estado aquí Pues desde principios Del año pasado O incluso antes Dándole caña a los juegos Dándole caña a los juegos Y con todas las ganancias Que han conseguido Han comprado mineros Y ya están teniendo Ganancias muy positivas A partir de aquí Cuando llega al medio Ya lo podéis quitar Que os va a contar la victoria Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta el final Para que veáis Y aquí veis Una victoria Un juego El poder Se mantendrá Válido Durante las siguientes 24 horas Vale Si no recuerdo mal Creo que En 25 Porque es que hace mucho Que no hago 25 juegos A veces hago 3, 4, 5, 6 Porque me aburren mucho Estos juegos Se te puede Creo que eran por 25 Si te queda La potencia de minado Durante 72 horas Vale Que es una ventaja Que tienes ahí Durante 72 horas Vas a tener esa potencia de minado Mantenida Roller coin Ya sabéis que me parece Una de las minerías Ahora mismo más fiables Eso no quiere decir Que mañana No pueda desaparecer El problema que tiene Roller coin Es que se tarda mucho En recuperar la inversión Si tú haces un depósito Aproximadamente De 10, 15 dólares Yo en esta página Llevaré invertidos Unos 50 dólares No creo que lleve invertido más Y de los 50 dólares Que he invertido Más o menos Los tardía en recuperarlos 5 meses Aproximadamente Yo esas ganancias Yo algunas las he reinvertido Otras las he sacado He hecho Los retiros que he hecho Ha sido en Bitcoin He hecho me parece que dos Y otros dos en Doge Pero Una parte de las ganancias También las he reinvertido Solamente cuando hay ofertas Si no hay oferta Y no sacan Yo saco el dinero Saco el dinero Porque me interesa más ¿Vale? Que tenerlo aquí parado Entonces Nada Dejamos aquí el vídeo Roller coin Para lo que sé Que muchos de vosotros Estáis aquí trabajándola Y para los nuevos Y para los nuevos Pues nada Jugar aquí Si queréis Si no queréis invertir Nada Que es lo que yo aconsejo No invertir Jugar Dedicarle un poquito de tiempo Y con toda esa potencia minada Cuando tengáis ganancias Pues Lo Lo compré vuestros mineros Y ahora Como tenemos la posibilidad De minar en roller token ¿Vale? Los tokens de Yo no lo aconsejo Que pongáis Que lo cambiéis Esto a roller token No lo hagáis Porque te dan un carajo Los roller tokens Son muy caros No lo hagáis Minar BTC Dogecoin Y Ethereum Y cuando salga la oferta ¿Vale? Mináis roller token No caigáis aquí en la trampa Porque sale peor Sale mucho peor Minar roller token Además fijaros Lo que más o menos Me llevaría yo Si me ponga a minar roller token Ni uno me llevo Por cada Por cada minuto Que se complete Bueno Cada vez que se complete Esta barra No me llevo Ni un roller token Te vas a llevar muy poquito No te sale rentable De verdad Sale más rentable Minar Satosis Que es lo que estoy minando Yo ahora O Dogecoin Y cuando ya salgan oferta Ya lo compraré Tú tranquilo Porque la criptomoneda Se revaloriza El token No El token Si te llevas un token Pero la criptomoneda Yo mino Satosis Y esos Satosis Y pueden aumentar de precio Y el Dogecoin exactamente igual Y el Ethereum lo mismo Y cuando salga la oferta Compro roller token Si no salga la oferta No compro un carajo Ni mierdas Me voy a gastar yo aquí dinero En esta basura Ni de coña Yo lo que hago es Guardarme el dinero Y cuando salga la oferta Gasto Siempre con inteligencia ¿Vale? Y hay que pensar siempre En nosotros No en ellos Bueno, bueno Voy a comprar el G Bueno, te lo llevas a otro lado Pero como te digo Es que vas a tirarlo Porque si no veis ofertas Pues puede decir Venga, mételo Pero cuando Espérate que haya la oferta Que sale mucho mejor Nada más Me despido aquí Que me pongan a enrollarme Y nos vemos en la próxima Compañeros y compañeras Hasta la próxima Adiós